La suerte de mi casa es que había ordenadores casi, y no desde que nací, pero a mi padre le encantaban y en cuanto pudo se compró un ordenador, entonces a mí me encantaba estar en el ordenador. Me encantaban las matemáticas, o sea, yo en el cole lo que me gustaba era estar aprendiendo las matemáticas. Si me dabas entre estar aprendiendo literatura o estar aprendiendo a hacer derivadas, yo me podía pasar la tarde entera haciendo derivadas, sin problema. Y entendiendo qué es, o sea, porque a mí lo que me gusta es entender lo que hay detrás de las cosas. Entonces, de pequeña sí, quiere ser veterinaria, quiere ser médico, pero porque es un poco de lo que se habla, ¿no? De lo que entre las mujeres está como más aceptado, pero yo lo de la medicina se me pasó rápido porque con la sangre me mareo, o sea, claramente no me podía dedicar a ello. Pero con los años ves que a mí lo que se me da bien son las matemáticas y la física, entonces... Y además, hacer cosas con ello para que la humanidad, la gente, las utilice en su día a día y se le haga más fácil su vida. Entonces, eso es la ingeniería, ¿no? Es la definición de ser ingeniero. Claro, o sea, yo en mi casa no pasaba eso, pero sí que veías, por ejemplo, regalos, ¿no? Pues muñecas, yo quería balones, me gustaba jugar al fútbol. Pues eso, los lego, por favor, ponía con mi hermano al que le regalaba los lego a jugar con él. Las Barbies era un trámite porque, bueno, pues como todo el mundo las tiene, las tienes que tener, pero yo los cortaba el pelo y las teñía el pelo, ¿sabes? Que era lo que... La parte que me gustaba era la parte de estética, ¿no? De cosmética y todo eso. Pero tampoco te creas que... Ni me esforzaban, además, que yo era como, es que no me gusta, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Sabes? Y nunca me dijeron, no, tienes que hacer eso, no puedes hacer otra cosa. Eso no... Sí, mucha suerte, sí, sí. Los datos, yo diferencio tres partes que tenemos nosotros en el equipo. Está la parte de datos, la parte de negocio y la parte de desarrollo, ¿vale? Y las tres son igual de necesarias para hacer bien tu trabajo y para que tener un buen resultado. La parte de datos es la más difusa ahora, yo creo, que le cuesta más que es inteligencia artificial, ¿no? Los algoritmos de machine learning... Los datos los tienes que limpiar, los datos los tienes que ver si hay datos que están bien o mal y si están mal, ¿quiero mantenerlo o no quiero mantenerlo? Tú de los datos tienes muchísima información de datos. Necesitas saber cuál es la que de verdad te está dando valor y cuál me está haciendo ruido y me está haciendo que salgan mal las cosas. Esa es una parte que te pasas ahí la mayoría del tiempo mirando datos y diciendo esto está mal, esto tengo que dar, esto tengo que tenerlo en cuenta. Y siempre hay cosas nuevas que no te esperas. Luego, yo quiero obtener resultados de los datos, entonces ahí entran los algoritmos, entran el machine learning, ¿no? Y ahí tienes que estar al día, porque además este mundo, como es tan nuevo, corre muchísimo, va mucho más rápido que lo que podemos hacer cualquiera. Y está por un lado la estadística de toda la vida y los algoritmos de machine learning son algoritmos que son de hace muchísimos años, o sea que ya existen desde hace un montón, ya los matemáticos los han analizado, los han testeado, hay un montón de test, de hipótesis, de esto. ¿Qué pasa ahora? Que el hardware que tenemos, la nube, nos ha dado esa potencia como para poder rápidamente hacer esos algoritmos. Antes tenías las máquinas, días ahí, ahora en tu ordenador en cinco minutos tienes un clustering hecho, un random forest, te haces transformadas de Fourier y las estás viendo en el momento. Entonces, esa parte de datos, tienes esa ingeniería de datos y esa ciencia de datos y eso es lo que más consume de nuestro tiempo, es lo que más tiempo pasamos haciendo. Pero claro, yo sí no sé qué son los datos, a mí me vienen números, me vienen fechas, me vienen strings, literales, decimales, pero yo tengo que saber de dónde vienen esos datos y qué significan, es decir, aquí nosotros lo que nos dedicamos es el retail y ahí es donde entra el negocio. Ahí trabajamos muchísimo con consultoría y con producto, consultoría son nuestros profesionales del retail, son los que más saben y ellos son los que nos vienen con dudas, vienen con, oye, pues que este cliente lo hace de esta forma, este de este. Nuestro trabajo es, ahí entra la creatividad, de dar soluciones para todo, para todo ello, para parametrizar, para variabilizar. Y por eso lo pongo igual, o sea, es verdad que es algo que tiene que ir como implícito, intrínseco en ti, el saber qué es el negocio, no es como los datos que estás viendo, estás descubriendo, pero es súper importante que vayan juntas esas dos partes. Y luego la última, que es desarrollo, es igual de importante, porque yo está bien que haga un algoritmo súper guay, que me da unos datos buenísimos, con una eficacia del 98%, pero si yo no se lo puedo entregar al cliente, o no lo puedo hacer para todos, o no puedo todos los días ejecutarlo, porque necesito una máquina más gigantesca o 200 máquinas, no me vale para nada mi trabajo. Y esas tres cosas es lo que hace que nuestro trabajo sea un éxito, porque si no van de la mano, no... Estás a media, siempre tienes problemas, ahora aquí no se despliega, este no tira, tienes que saber de la nube un montón, tienes que saber de infraestructura, porque tu código se tiene que poder ejecutar de manera masiva y a diario. Entonces, cuando programas, tienes que saber para lo que estás programando, tanto el algoritmo como dónde se va a ejecutar ese código. Y eso sería el trabajo de data, y luego yo además soy la responsable del equipo, y yo lo que quiero es que mi equipo tenga todo lo que necesite para poder hacer este trabajo. Entonces, parte de mi trabajo también es qué cosas nuevas ocurren, qué nuevos algoritmos hay, que si el random pone sigue siendo igual que antes, o ahora han metido nuevas variables ahí. Y además, si encuentro silos en el equipo, o gente muy especializada, poco, intentar que eso esté balanceado y darle a cada uno lo que necesita. Eso es como lo más complicado, para mí es más difícil eso, que hacer un algoritmo. Que sea mujer y joven creo que es más raro que sea mujer que que sea joven, porque como es un puesto joven, pues la gente tiene... Claro, gente de 60 años, esto ya se queda lejos, porque ya no lleva tanto tiempo ocurriendo esto. Que sea mujer creo que sí que es raro, pero porque en la tecnología somos menos, pero ya no tanto. Yo cuando voy a conferencias de este tipo de nuestro trabajo, cada vez hay más mujeres. No es como otro tipo, hay otros sectores a lo mejor tecnológicos que sí que solo es hombres y alguna mujer, vas a la PyCon, y en la PyCon hay muchísimas mujeres y muchísimas mujeres presentando cosas. La PyCon es la conferencia de Python, anual, que se hace en España, y donde vamos y hablamos de nuestras cosas y hay conferencias. Y hay tanto mujeres como hombres. Yo, por ejemplo, de mi promoción en telecomunicaciones, sí que es verdad que el primer año claramente había más hombres, pero como los primeros tres años en la carrera es un poco los juegos del hambre, que ahí vamos quedando los que vamos quedando, pasados los tres años no te digo la mitad y que a lo mejor en momentos éramos más mujeres que hombres. O sea, yo tengo un montón de amigas, o sea, tengo más amigas de telecom que amigos. Lo que pasa es que hemos acabado en sitios muy diversos. O sea, el hacer una ingeniería te da también la posibilidad de acabar en... No es elegir, porque tampoco está la cosa como para elegir, y yo cuando salí al mercado laboral fue la primera crisis, y por eso acaben los datos y no en telecomunicaciones. Pero tienes un abanico muy amplio para poder elegir. Yo tengo amigas que están en el sector aeronáutico, que sí que están en telecomunicaciones, o que están en consultoría de project manager, o sea, y yo acabo en datos. Entonces, ahí había más mujeres. Luego, ¿qué pasa? Que aquí acaba más gente de la informática, en el sector tecnológico y informática, sí que es difícil encontrar mujeres. Yo creo que es un estereotipo, como siempre, y siempre se ha asociado el ser informático con ser friki. O sea, y eso creo que no me lo puede dejar nadie. Para las mujeres, ser friki no entra en sus posibilidades. Yo creo que muchas ni piensan el poder ser frikis, o que se les denomine a ella como frikis. O sea, yo soy friki, pero la gente me ve y me dice, ¿tú eres friki? No, no eres friki. Digo, sí, claro que lo soy, soy mucho. Y para los hombres sí que era como más normal ser friki. Entonces, tú si vas a informática, eres friki. Hay más hombres frikis que mujeres. Para los hombres también es malo, porque ellos mismos les dicen, es que tú cuando vas a conocer mujeres, no dices que eres friki. Entonces, yo creo que hay un poco ese estereotipo, el de friki, que es alguien que le gusta, que es apasionado de algo, no es alguien que está sentado delante del ordenador. O sea, yo creo que la gente que le gusta el fútbol mucho, es muy friki. Pero creo que ese es el problema. Porque es que no hay mujeres, no les gusta. No, a las mujeres sí que les gusta la ciencia. O sea, te vas a medicina, te vas a química, te vas a veterinaria, a enfermería, o sea, matemáticas ahora mismo, que matemáticas ahora además es el boom de esta carrera con todo esto de los datos y los algoritmos. Ahí hay muchísimas mujeres. Esas mujeres además creo que tienen muchos más problemas. O sea, el que no haya luego tantas a la hora laboral, eso sí que es más machismo. En mi sector creo que tengo la suerte de que no sea así, porque al ser joven, todo el mundo es mucho más abierto y no se mira si eres mujer o hombre. Y además, tú sabes lo que es ser un médico, sabes lo que es ser enfermera o que es estudiar química. Nadie te tiene que explicar qué hace un médico, qué hace un albañil, qué hace una peluquera, qué hace un profesor, qué hace un ingeniero. ¿Sabes? Eso yo creo que o te metes en ese mundo y vas por ahí escuchando, leyes. Ahora con internet es mucho más fácil, porque todo lo aprendes ahí. Pero yo cuando entré en Teleco, de lo que me encontré a lo que yo pensaba, no tiene nada que ver. Entonces yo creo que también tú piensas mucho que quieres hacer y es más fácil hacer algo que es voz populi, que todo el mundo conoce lo que se hace, que meterte a programar. Yo en la carrera la gente decía, programar, ¿no? Por favor, porque si no programas, no hace realidad lo que llevas pensando tanto tiempo. Ahora mismo, yo, o sea, sí que hay hombres, pero también hay mujeres, que muchas veces es como, no, es que no hay mujeres, sí que las hay, lo que son menos, claro, pero a ver las aislas, ¿no? Es como lo de las meigas. Y que se dediquen al 0,5% a la inteligencia artificial, yo creo que eso es por lo que estábamos hablando. También dentro de los hombres seguramente sean muy pocos los que se dedican a la inteligencia artificial. Y en mi mundo este de machine learning e inteligencia artificial veo más mujeres o veo igualdad de hombres y mujeres. No veo que dependa del género. De hecho, en divulgación hay más mujeres que hombres. Seguramente esté sesgado porque soy mujer y siga mujeres, pero yo sigo a hombres también y las chicas están a la orden del día en ese tema de inteligencia artificial, de regulación, de machine learning, de todo este tema. Pero bueno, sí, está claro que somos menos y que es más difícil encontrar mujeres. Bueno, aquí entra, aparte de que seamos menos, pues es la corresponsabilidad y la conciliación. O sea, pasa igual que en otras profesiones. Las mujeres somos las que tenemos hijos y creo que está cambiando y yo lo veo a mi alrededor. O sea, yo no tengo hijos, pero veo a la gente que tiene hijos y hay de todo. Pero hace unos años la mayoría de las parejas serían las mujeres las que acarrean con todo, los llevan al médico, cogen los días para porque están enfermos, se reducen la jornada y no buscan más allá porque quieren estar tranquilas para cuidar a sus hijos. Y ese yo creo que es uno de los problemas. Gracias a que ya tenemos las bajas iguales que los hombres, ya no, cuando voy a una entrevista, ya nadie está pensando en una persona que se va a coger cuatro meses de baja porque él también se lo va a coger. Y además los hombres se las cogen, que eso también es muy necesario, porque si yo, esto es opcional, claro, yo te doy una baja, tienes algo, creo que son 15 días, que son obligatorios, pero el resto es opcional. Y ellos se lo cogen y eso es muy necesario para que estemos en igualdad de oportunidades, porque si no, no lo estamos. O sea, tú cuando estás pensando en se pone mal el niño, o tengo una persona a mi cargo, o tengo mi madre o mi padre que se han puesto enfermos, y eso también, ¿dónde cae siempre? En las mujeres. O sea, yo me acuerdo de mi abuela, y a mi abuela, era mi padre, mi tío y mi tía, y mi padre iba a ayudarla porque tenía que hacerlo, pero a ella le costaba la vida que fuera un hombre y no una mujer la que iba con ella al baño o a ducharse. Y eso siempre ha caído sobre la mujer, y eso mentalmente es brutal, y si no estás bien mentalmente, ¿cómo vas a pensar en ser responsable? ¿O cómo vas a querer optar a eso, o poder optar? Entonces yo creo que eso ha hecho que estemos en esta situación. Y que los hombres también tienen que darse cuenta de que esto pasa y ponerse de nuestro lado. No de nuestro lado, simplemente tenernos en cuenta. O sea, porque ellos son los que están arriba. Y, o sea, si tú siempre has hablado con hombres, es que además esto creo que es química, es física, no sé cómo llamarlo, pero tú tiendes a estar con, o a elegir a las personas que mejor te caen, con las que mejor hablas, con las que te llevas bien. Si solo te llevas con hombres, vas a elegir a hombres. Entonces ahí es donde viene la diversidad y la maravilla de que todos seamos diferentes y que tengas muchas opciones en donde elegir. En los algoritmos, tú cuando un algoritmo lo que va a intentar es generalizar, ¿vale? Él va a intentar buscar lo que más hay en común y se va a tirar por ese lado. Porque el resto son datos residuales, es ruido. Entonces tú ahora mismo, aparte, ahora esta es la segunda parte, si tú le metes datos de ingenieros en una empresa, pues lo más normal es que sean varones blancos. Ahí viene que ahora está en auge la regulación de los algoritmos, sobre todo en administraciones públicas, algoritmos que vayan a seleccionar. Tú no puedes utilizar el género, no puedes utilizar la raza, no puedes utilizar la orientación sexual. Tú no le puedes decir eso a un algoritmo porque no es lo relevante. Tú lo que quieres es buscar a una persona que se le dé bien el análisis de datos, sepa matemáticas y sepa programar. ¿Qué más te da que sea hombre o mujer? Entonces, ¿cuál es el problema? Que no le estamos dando los datos que le tenemos que dar a los algoritmos. Y ahí viene un poco esa regulación. Porque si en administraciones públicas utilizan algoritmos para seleccionar, para las suposiciones, cualquier cosa, pues no puedes elegirlo en base a sus características físicas. Bueno, si eres policía está claro que tienes que correr tanto las pruebas físicas que tienen. Pero también que sea hombre o mujer, que sea blanco o negro, ¿no? O sea, ¿eso qué más da? Entonces, eso ahora está muy en auge justo esta parte. El regular, el que haya un organismo que certifique que tu algoritmo no está sesgado, porque lo estás sesgando tú. Cuando tú introduces datos, cuando eliges datos, tú tienes que intentar que estén balanceados. Porque tú sabes que si metes mucho de esto y poco de esto, esto quítalo porque no va a salir. Entonces, tú tienes... O sea, el algoritmo es el que es y tú tienes la responsabilidad de pasarle la información válida para lo que va a ocurrir. Creo que esto es un poco lo que te contaba antes. El no saber qué es lo que se hace en tecnología. Yo cuando voy a decidir a qué me voy a dedicar, me gusta saber en qué voy a acabar, en qué voy a estar haciendo. Y si no lo sabes, pues no te aventuras y te vas a lo que sabes. Entonces, la gente no sabe... Mucha gente dice ¡Ah, programar! ¡Escribir código ahí! Programar hace que cosas que tú piensas o cálculos, algoritmos, una web, las aplicaciones móviles, que además ahora, en mi época, era más difícil porque no había los móviles... Mi primer móvil creo que era así de grande. No había aplicaciones, no había las webs. Sí que había más, pero bueno, ahora ya es el pan de... O sea, los niños que han nacido ahora ya saben lo que es una web. Yo la primera vez que me metí en ahí en el buscador de terra, en internet, y digo, ¿y aquí qué hago? ¿Sabes? Eso tienes que ir descubriendo. Entonces, yo creo que no es muy fácil ya saber a qué te vas a dedicar, pero en mi época, no tanto. Es lo que te digo. No sabías qué ibas a hacer. Y luego también, como siempre, ¡Ah, es que es de hombres! ¡Es que ahí están los hombres! Es que eso... Pues a lo mejor hay mujeres que dicen, pues es que yo estar todo el día con hombres a lo mejor no me apetece. ¿Sabes? Y es eso. Tú vas a ir a donde estés más a gusto. Yo me daba igual. A mí me da igual estar entre hombres, estar entre mujeres. Yo tenía mi objetivo, era lo que me gustaba y sabía que era lo que quería hacer. Pero yo creo que sí que es un poco lo que... Lo de que no se brinden oportunidades, creo que las hay, pero no se explica cuáles son esas oportunidades. Entonces, no vas a acabar ahí, vas a acabar en otras cosas. Yo creo que no. que no he tenido que demostrar más que alguien que estuviese a mi nivel. Pero sí que comparado con los hombres, yo creo que me he tenido que justificar y que aguantar situaciones que ellos nunca han tenido que... O sea, yo tengo que justificar que me gustaran las matemáticas, que yo le digo a la gente el puesto que tengo y hace... No dicen nada porque hay mucha gente que... Y lo todo los hombres que, pues eso, no quieren... Pero claro, eso te dices no, soy responsable de datos, desarrollamos algoritmos y tal... Y hacen... Ah, es curioso y además es gracioso, es una situación graciosa, esa no es una situación incómoda para nada. Pero eso es ahora y también yo que tengo mis años y que he pasado por muchas y yo ahora mismo si me preguntan pero ¿por qué te gustan los videojuegos? ¿Por qué te maquillas y te gusta programar? Y digo ¿y por qué no? Yo ahora mi respuesta es esa. Entonces eso ya no me incomoda a día de hoy pero sí que cuando eres pequeña más en la universidad porque en la universidad sí que tus compañeros pues frases como échate un novio, ¿no? Porque como vas mejor que ellos pues échate un novio, anda que tal... Ese tipo de cosas. Pues había profesores que decían yo tuve uno solo pero el resto eran maravillosos, o sea, no para nada. Pero sí que hay situaciones de esas y luego cuando sales al mundo laboral y haces entrevistas yo creo que también yo elegí los lugares más abiertos y cuando estuve en las entrevistas yo también entrevisté a la otra persona y en cuanto había pregunta de ¿tienes hijos? ¿quieres tener hijos? ¿tienes pareja? Alguna vez he cortado la entrevista directamente porque ahí sí que tenía que demostrar más que un hombre. O sea, tenía que demostrar que podía tener hijos, bueno, no, tenía que demostrar que no iba a tener hijos. Entonces, es un hombre no lo ha tenido que pasar y yo sí y a ellos no se les ha cuestionado que sean ingenieros o se dediquen a esto y a mí pues yo les he tenido que explicar. Pero bueno, eso creo que era lo que nos ha pasado a todas y espero que vaya cambiando la verdad. Pero también le pasa a los hombres, ¿no? De por qué no te gusta el fútbol, por qué eres sensible. O sea, eso. Yo creo que es que esto es malo para todos porque a todo el mundo te prejudica y a todo el mundo te coarta ser lo que tú quieres ser y lo que eres. Pero bueno, en mi sector, sí, yo he tenido que justificarme, sobre todo. Bueno, la comunidad de mujeres creo que ya muchas ya saben lo que es esto y lo que hacemos y a las que se lo están pensando que esto es apasionante, que es muy divertido, ¿vale? También puede ser frustrante, o sea, mucha parte de nuestro trabajo acaba en nada y no pasa nada. La vida es así muchas veces y tienes que saber a veces que hay que decir que no, que no vale eso y tienes que ir a otra cosa. Pero todo eso te va a valer para lo que va a acabar las cosas. Que te hace entender el mundo de otra forma también, el saber, a mí esto lo que me encanta es que yo sé cómo están las cosas hechas por debajo, ¿no? Yo si pudiera estudiaría medicina también porque a mí me encanta saber qué es lo que pasa por debajo para poder tomar acciones o decisiones. Pero bueno, yo creo que aquí yo luego cosas de aquí las hago en mi vida. yo quiero comprarme un coche y el Excel que me estoy haciendo y la de datos que estoy recabando no lo sabe nadie y de números y de tal. Entonces, y sobre todo eso, creatividad muchísima. O sea, necesitas ser muy creativo porque tienes que, te van a venir problemas y tienes que afrontarlos y tienes que pensar en lo que está pasando, en lo que quieres hacer y cómo hacerlo y que todo esto vaya bien. Entonces, no sé, que esto es muy divertido y además es uno de los trabajos del futuro, o sea, que aquí está el trabajo, ¿no? a la gente que está en mi mundo, pues yo creo que más o menos sabemos todo. Creo que a veces se diferencia mucho la ciencia de datos de la ingeniería, del DevOps, ¿no? del desarrollo y creo que no es que tengas que ser un profesional en cada una de ellas porque es imposible, está claro, pero creo que es muy importante saber todo lo que está ocurriendo a tu alrededor y por qué se hace y tener unos mínimos porque eso te hace, tú cuando haces cosas tienes que tener en cuenta todas las variables que hay a tu alrededor porque si alguna de esas no está bien, no va a ir bien. Entonces, hay que enfocarse en una cosa pero sin dejar de pensar en las demás.